Este es el programa donde se dice la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, comenzamos. Bienvenidos a la cruda verdad y comenzamos con esto. Saldo Rojo en la Semana Santa Con 23 personas heridas, dos de ellas graves, se saldó la bocadura de un camión en carretera. Los hechos ocurrieron a las 8 y media de la noche del sábado, cuando el vehículo en que viajaban las personas originarias del municipio de Motocintla, volcó a 500 metros antes de la entrada a Pijiquiapa. De los 23 heridos, 13 fueron ingresados al área de urgencia inmediatamente, mientras que 10 más esperan ser atendidos. Se informó que dos de los heridos que se encuentran en estado de gravedad serán trasladados hacia un hospital en Tapachula. De este grupo de 13 personas, dos de ellas, su estado de salud fue reportado como grave, por lo que fueron trasladados a Tapachula durante la madrugada del sábado. Mientras el domingo de Ramos y el sábado de Gloria, al menos 38 personas murieron en el puerto de Acapulco, que pese a la violencia registró una ocupación hotelera de 92% de acuerdo con autoridades locales. El sábado, un hombre fue asesinado en una colonia de la periferia de la ciudad y en un sitio de taxi cercano fue enlazada una granada que no llegó a explotar. La violencia se recrudeció pese al llamado que hizo el arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos, a los grupos delincuenciales para hacer una tregua ante la temporada de vacaciones de Semana Santa, ya que se podría afectar la principal actividad del estado, el turismo. En la última semana, 38 personas fueron ejecutadas en diferentes puntos de la ciudad, pese al reforzamiento de la seguridad con motivo del periodo vacacional de la Semana Santa, durante el cual se desplegaron 4.500 integrantes de las fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno, incluyendo el Ejército y la Armada de México. En el operativo también participaron 3 helicópteros, 350 vehículos, 70 motos, 18 cuatrimotos, 6 embarcaciones. En lo que va del año, el municipio de Acapulco ha vivido jornadas violentas que han dejado un saldo de 204 personas ejecutadas. Así el saldo de esta Semana Santa del 2016. Y este domingo hubo elección interna en el Partido Nacional en Chiapas. Los militantes decidieron por el nuevo dirigente estatal que reemplazará a Carlos Palomé Karchila, quien ya había permanecido por varios años en ese cargo. Yané Obando Riazola es la primera mujer en el PAN en Chiapas que dirigirá este partido y quien obtuvo 2.123 votos en contra de Fabiola Ricci, quien obtuvo 1.726 votos. En Huistla, Yané Obando arrasó a obtener 186 sobre 77 sufragios, en donde se dice que operó el excoordinador de campaña de Chiapas Unidos en las elecciones pasadas y quien estaría regresando al PAN, Carlos Salazar Gam. Y en esta elección interna no pudo haber faltado también el robo de urna, pues se llevaron la única que tenían en San Cristóbal de las Casas por parte de un grupo de encapuchados que entraron al comité municipal y sustrajeron la paquetería electoral. Ahora hay que esperar que si el PAN en Chiapas realmente resucitó para dar pelea en las elecciones del 2018. Para poder detener la destrucción que la reforma fiscal tiene sumergida a la economía de este país. Asumí ante ustedes la responsabilidad de trabajar juntos para poner de pie lo que durante mucho tiempo estuvo de cabeza en Chiapas. Esto tiene que ver con vida y tiene que ver con muerte. Esto es lo que hace la diferencia hoy en Chiapas. La muerte ya no es el destino para los chiapanejos. Es el exgobernador de Chiapas Pablo Salazar Mediguchía y quien se encuentra muy activo en las redes sociales. Desde hace meses ha estado difundiendo los supuestos logros que se alcanzó durante su administración. El par vial de Tapachula, la liberación de la autopista en Huistla y la construcción de nuevas clínicas son algunas de las menciones que hace. Pero también al exgobernador se le recuerda por su mal gobierno. Se habla que fueron 38 entre muertos y desaparecidos durante la administración 2000-2006. Eduardo Raúl López Hernández, entonces presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Chiapas, fue desaforado por Pablo Salazar, convirtiéndose en el primer caso de estas características que se tenga registrado en México. El 24 de marzo de 2001, Pablo Salazar Mediguchía, con el uso y abuso de la fuerza pública, mandó a sacar al nuevo titular del Poder Judicial, quien por un buen tiempo mantuvo su lucha en contra del tirano y despachó bajo una carpa en el entonces Parque Morelos. Después vino la llamada Ley Mordaza, que estipulaba prisión de 3 a 9 años y multa de 100 a 1.000 días de salarios a todos los periodistas que criticaran al entonces gobernador. De ahí se vino la persecución contra medios de comunicación críticos, la muerte de un total de 32 niños que murieron en Comitá, diversos factores, principalmente la desatención del sector salud del gobierno de Pablo Salazar, la causa, la opresión contra el magisterio, a quienes se les aplicó descuentos, a diferentes organizaciones sociales y líderes, a políticos, a presidentes municipales, como el entonces Manuel Pano Becerra de Tapachula, quien fue desaforado, y los de esos condudosos personajes, como Camel Nacid. Aquí la grabación de aquel entonces del gobernador con el empresario que corrompió a la clase política de aquel entonces. Yo voy a Guatemala, yo voy... ¿Sí? Le comunico con el gobernador Pablo Salazar. Sí, gracias. Bueno. ¿Qué pasó mi gobernador? Cuando tú me pones a trabajar, yo hago las cosas rápidas. Ya te pusiste a trabajar, papá. Sí, mira, déjame darte el antecedente de estos locales, porque no son, no es un local, son locales. Hace muchos años, un cuate italiano llegó aquí a Tuzla, y aquí se casó, y aquí tuvo un hijo, y aquí se abecindó, y después ya murió. Con muchas historias, llegó con una mano adelante y otra atrás, empezó bebiendo telas en el mercado, y ropa, y luego una zapatería, y luego se dedicó a ser promotor de espiritual. Construyó dos discoteques. Hubo un momento en donde estas discoteques de aquí estaban al nivel de los que te puedas imaginar. Aquí vino Gloria Gaynor, aquí vinieron iglesias, aquí vinieron los artistas más famosos del mundo, venían aquí, acá en los locales. Son dos discoteques que están juntas, uno se llama San Remo, le caben como 800 o 1000 personas, y uno se llama igual, un hombre ahí que le lucha, y también le caben como fila, una planta de arriba, y abajo tiene bar, y tiene no sé qué tanta cosa. Entre terreno y los locales, ahí estamos hablando de casi 3000 metros, en la zona más céntrica, digamos ahí tienes contra esquina el Camino Real, ahí tienes algunos pasos, plazas, como está lleno ya de plazas comerciales, en la zona comercial. Y no se nos olvida que precisamente un 7 de junio, en el 2011, por la tarde fue detenido el exgobernador Pablo Salazar, en cumplimiento a una orden de aprehensión y derivado de las investigaciones iniciadas en febrero de 2009, por los delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, abuso de funciones públicas, abuso de autoridad, y asociación delituosa. Se trataba de un bono que se autoprobó de 104 millones de pesos antes de dejar el poder. Y ya en el amate, también lo responsabilizaron por el desvío de recursos que debió destinarse para la reconstrucción de los daños provocados por el huracán Stan en el 2005. Cinco meses después fue puesto en libertad. Ahora pretende estar permanente en la política, con los supuestos logros que alcanzó durante su administración para las próximas elecciones. Sin embargo, Pablo Salazar es el gobernador más repudiado de Chiapas, porque cometió todos los abusos que puede cometer un hombre en el poder. La mayoría de ayuntamientos no cumplen con la cobertura de agua potable, ni realizan acciones para revertir el cambio climático que en Chiapas y Tabasco se refleja en una severa sequía, alertó Alfredo Araujo Esquinca, presidente de la cuenca de los ríos Grijalva y Usumacinta. En Chiapas dijo que el servicio de agua entubada llega a las áreas urbanas. Sin embargo, hay localidades donde es difícil dotar a la población debido a su ubicación geográfica, una realidad que podría cambiar si las autoridades estatales y municipales conjuntan esfuerzos. El Día Mundial del Agua, que se conmemoró el 22 de marzo, debe ser un llamado al gobierno y a la sociedad para que reflexionen sobre la importancia de asegurar la disposición del agua, para el consumo humano y el ejercicio de la agricultura, la ganadería y otras actividades básicas, asimismo a que inviertan recursos para revertir el daño al medio ambiente. En la entidad dijo, hay 106 plantas de tratamiento de aguas residuales abandonadas, de modo que la mayoría de los municipios vierten los desechos directamente en los ríos, lo que representa un foco de contaminación y una grave afectación a los ecosistemas. A excepción de Tuxtla Gutiérrez, que apenas en 2015 inició con la operación de dos obras de este tipo, el resto de los ayuntamientos no pagan ni la operación ni los insumos para hacerlas funcionar. Los presidentes municipales no están dando la respuesta que se requiere. La de San Cristóbal está en proyecto, en Tapachula medio funciona, la de Palenque quedó a medias, no lo toman con la seriedad que se requiere, dijo el funcionario. Trabajar en el cuidado del agua es urgente, dijo. Incluso en Chiapas y Tabasco, las entidades donde atraviesan los ríos más caudalosos del país, Grijalva y Usumacinta, porque los estragos de la contaminación y la sequía son palpables, y podrían poner en riesgo el abasto. Y así llegamos al final de esta emisión. No se les olvide visitarnos en nuestras redes sociales, en Facebook Interdiario ZC, en Twitter, arroba Zona Costa, y en mi cuenta personal, la original, Héctor Narváez. Y nos vemos el próximo lunes, donde se dice, La Cruda Verdad. 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 ¡Gracias!